Hola a todos, mi nombre es Luis Egea y recogiendo la invitación de Susana Melero me uno al reto de tu canción en mi voz. Voy a cantar Principio y Fundamento, que es una canción de José María Loizola y lo hago entre otras cuestiones porque es una de las favoritas de uno de mis rostros cotidianos de Dios en la Tierra que no es otro que el de Cristina, mi mujer. Quiero alabarte por el don de la vida, por poder luchar en mil batallas porque en cada giro del camino, tú estás donde quiera que yo vaya caminando confiado, quiero alabarte en mi vida diaria quiero adorarte al amar a mi hermano, quiero servirte Señor Dios de este mundo yo quiero amarte, quiero adorarte en la fe y en la duda poner a tu pie fuerza o flaqueza atravesar el mundo y en cada destello quiero adivinar la huella de tu presencia caminando confiado, quiero alabarte en mi vida diaria quiero adorarte al amar a mi hermano quiero servirte Señor Dios de este mundo yo quiero amarte quiero servirte sin poner condiciones quiero alcanzarte en todas las caricias con mis gestos de siempre cantar tu nombre proclamar tu reino que es buena noticia caminando confiado, quiero alabarte en mi vida diaria quiero adorarte al amar a mi hermano, quiero servirte Señor Dios de este mundo yo quiero amarte caminando confiado, quiero alabarte en mi vida diaria quiero adorarte al amar a mi hermano, quiero servirte Señor Dios de este mundo yo quiero amarte y dando las gracias a los que tuvieron la iniciativa de iniciar esta cadena pues y dando las gracias al Señor por el don de la música y por que así podamos transmitirle pues le paso el reto a Álvaro Fraile y a Alejandro Lavajos un saludo